Queremos que Mendoza sea hostil al mercado de bienes robados. Los delitos de robo y hurto sobre celulares, bicicletas y autopartes afectan a miles de mendocinos. Por eso presentaremos un proyecto de ley que le confiere facultades específicas de control, inspección y secuestro a las fuerzas de seguridad, para darle herramientas que desmantelen este tipo de mercados. Para combatir una problemática que nos afecta, que no solo afecta a las empresas prestatarias de servicios, sino también a los usuarios, estamos implementando un plan que es modelo en el país y que nos han pedido otras provincias para el control del robo de cobre, que ya cuenta con el sistema informático necesario para su implementación. Buscamos consolidar una mirada de la seguridad guiada por la disuasión, la prevención y la represión del delito, que termina en el abordaje de quien condenado y habiendo pasado por la penitenciaría, pretende su reinserción. Las propuestas de reforma al código presentado a la Nación y el paquete de fortalecimiento de la seguridad de Mendoza que estamos elevando a esta legislatura en esta semana, son parte de una estrategia amplia para la prevención del delito, mejorando la investigación criminal a través del desarrollo de la base de huellas genéticas, facilitando allanamientos en casos graves, implementando sistemas de videovigilancia con inteligencia artificial y ampliando el juicio por jurado a los delitos de homicidio simple y robo grabado por lesiones graves y gravísimas, garantizando una adecuada gestión del sistema penitenciario. Esta mirada integral es un activo imprescindible, por lo que les pido a los legisladores que nos acompañen en las reformas propuestas.